Muy bienvenidos a esta unidad sobre uso de ontologías en sistemas de información. Las ontologías, como ya se argumentará en la unidad, son un sistema relativamente nuevo para representar el conocimiento, pero es comparable en algunos aspectos a otras herramientas más clásicas de la semántica documental, como por ejemplo las categorías o, sobre todo, aún más cercanas a los tesauros. Aunque, como veremos, no son tampoco ni categorías ni tesauros. Es un sistema distinto que ha conocido una relativa popularidad de la mano del proyecto de la web semántica. Ahora bien, dado que nuestro máster está enfocado al mundo de la documentación, nosotros en esta unidad comparamos las ontologías precisamente con los tesauros. Dado que, aunque es una tecnología, las ontologías me refiero, aunque es una tecnología muy prometedora, lo cierto es que no parece cercano en el tiempo que podamos utilizarla de manera tan amplia y tan eficiente como hacemos con los tesauros. Dado que, por tanto, las ontologías tienen más bien una existencia, podríamos decir, proyectada, o una existencia en el horizonte, y no tanto una existencia en el día a día de los trabajos de los centros de documentación o bibliotecas, hemos preferido enfocar esta unidad desde ese punto de vista, es decir, comparándola con los tesauros, como un motivo de contraste. Bien, esperamos que esta unidad sea útil y, en todo caso, nos remitimos a su contenido y al desarrollo de la misma para ir aprendiendo o ir debatiendo sobre estos temas. Muchas gracias por vuestra atención.